Vecinos de la localidad de Río Claro, en compañía del alcalde Américo Guajardo, acudieron hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas con la finalidad de exigir explicaciones al seremio de dicha cartera por la no licitación de las rutas por venir Chagres y Bellavista Paso Ancho. Ya varias veces nos han hecho promesas de mano, inclusive sobre todo a mí, que me la dio a la mano la directora del MOP el año pasado en una reunión que tuvimos acá en Talca, prometiéndome, inclusive en forma como mujer, que el asfalto del camino iba. Hasta el día de hoy nosotros llevamos ya nueve años esperando que el camino se arregle. Nos están matando en forma silenciosa, porque respiramos polvo todo el día, las enfermedades bronquiales son gigantes. En la oportunidad mantuvieron una reunión con el seremio Enrique Jiménez, quien informó que se agilizarán los trabajos para lograr lo prometido. La obra la vamos a publicar la próxima semana, de tal manera de que puedan postular las empresas, después viene la recepción de los antecedentes técnicos, económicos, y la obra se va a hacer. Es importante destacar que una ruta de alto tránsito, el alcalde, el consejo regional, el intendente, todos han estado preocupados y tenemos los recursos. Y del convenio 4, donde nosotros hemos ya pavimentado, hemos ya construido varios caminos, este es el primero que se licita. A la vez, el alcalde de la zona señaló su tranquilidad con la respuesta de las autoridades. Nosotros estábamos bastante alarmados por esto, porque los vecinos todos los días nos estaban presionando nosotros como municipalidad. Ya así nos deja tranquilos que esta licitación será durante la próxima semana. Nosotros quedamos en espera de un documento formal que nos van a enviar, y posterior a eso nosotros se lo vamos a enviar a cada dirigente de todos los sectores involucrados, para que ellos también no pierdan credibilidad con los vecinos. La pavimentación de las rutas tiene un costo de 2.200 millones de pesos y buscará mejorar la condición de vida de los vecinos, quienes por años esperaron esta gran noticia.